Sé lo que pretendes, Charo. Seguramente te ha ido mal con el pelafustán de tu marido. Y te has fijado en el mío. Pero no te vas a salir con la tuya. ¿Perdón? Aquí más de uno se verá en aprietos. ¿Qué negocio hay entre tú? Y es infeliz del Diego Montalbán. ¡Al fondo! ¡Hay sitio! Hoy, después de EEG, en América. A mi hijo me lo quieren quitar, Peter. ¿No estarás exagerando? Y tú me tienes que ayudar, Peter. ¿Yo?